No sé si te puedo comprar este juguete Mis amigos dicen que no me quieres porque nunca me compras nada ¿Qué es aquí? Barriéndole la calle, señor Una y mil veces que no me gusta que barran mi calle ¿Me permite barrer en la calle? Le prometo que le va a quedar bien limpiecita Buenas tardes, damas y caballeros Les vengo a cantar una cancioncita Oiga, ya les saqué la basura, ¿eh? Vi que los botes estaban bien llenos, pero ya, ya se los tiré Noto que llegas muy temprano y te vas hasta que oscurece Pero nada más me acuerdo de mi hijo Me voy a llenar de hartas energías para seguir adelante Pero por esto que en esta Navidad Él va a tener la Navidad que se merece Quede sin empleo Me dejó mi mujer Yo lo único que quiero es que mi hija esté bien, ¿sí? No es mucho Pues de algo le va a servir para empezar Tienes un buen corazón, ¿sí sabías? Siempre es un apapacho el corazón cuando alguien nos ayuda Yo por eso lo hago ¿Conoces el parque que está al lado de mi casa? ¿Y esto? Antes de que lo rechaces Solo escúchame Ay, me alcanza ¡Papá, papá! ¿Qué pasó, Mati? En toda la escuela Todos mis amigos de la escuela Le van a comprar un juguete en Navidad Y es este, mira Ay Mira, hijo No sé si te puedo comprar este juguete Pero ¿sabes qué? Te voy a comprar uno bien bonito Que te va a gustar mucho ¿Ahora dices eso? Mis amigos dicen que no me quieres porque nunca me compras nada Eso no es cierto, mijo Yo a esto lo amo mucho Solo que a veces es complicado, chaparro Yo también te amo ¿De veras? A ver, dime un abrazo, pues ¡Ladiencito! 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 ¡De cabeza! ¿Qué es aquí? Barriéndole la calle, señor He hecho una y mil veces que no me gusta que barras mi calle No, señor, permítame abarrírsela Lárgate de aquí Señor, miren Lárgate de aquí Discúlpeme, señor Buenos días, señor Buenos días, señor ¿Me permite barrer la calle? Ay, sí, por favor Me ayudaría muchísimo No he tenido tiempo de hacerlo Le prometo que le va a quedar bien limpiecita Soy re bueno barriendo A ver Gracias Y aquí tienes No, 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 señor Es mucho, ¿no? ¿Cómo cree? Por favor, acértalo Por cierto, ¿cómo te llamas? Dígame, Jorge Andrea, mucho gusto Mucho gusto, señor Nos vemos por aquí más seguido, ¿sí? Ándale Le voy a dejar bien limpiecito, va a ver Gracias ¿No está, Ricardito? Sí, seguramente Prometo que esta Navidad le voy a echar hartas ganas Mi hijo se lo merece Es un niño tan noble y tan mono que nunca me exige nada Perdóname, Mati Tuve que trabajar un poquito más ¿Me vas a dejar aquí solo? ¿Me he portado mal? Perdón, sí me he portado mal No, 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 no Eras un buen hijo No Pero pues es que Papá tiene que trabajar un poquito más Te prometo que solamente van a ser puros unos días, ¿sí? Ya hablé con la señora Marta Ella te va a llevar a la escuela Y luego te va a traer para acá Ok Si necesitas algo solamente vas con ella, ya sabes dónde ir ¿Sí? Ajá Ándale, puedes pues a dormir que mañana va a la escuela Sí, cierto Ándale Cuéstese Hace para allá para yo también que ver Ándale Buenas noches Listo jefe Ya fue el último Muchas gracias Mañana vengo a ver si necesitan más chamba Gracias Buenas tardes, hermanos y caballeros Les vengo a cantar una cancioncita Espero que la disfruten De todo corazón para todos ustedes Esto que dicen más o menos No, pues, apenas dos ¿Tú? ¿Cómo que es, Juan? Pues llega temprano Pero solo uno no puede darle de comer ¿Cómo? Señito Andrea Buenos días Hola, Jorge ¿Cómo está? Muy bien, gracias Oye, ya le saqué la basura, ¿eh? Vi que los botes estaban bien llenos Pero ya, ya se los tiré Muchas gracias Por nada Oye, noto que llegas muy temprano Y te vas hasta que oscurece No es muy pesado para ti Trabajar tantas horas y de pie Pues, ¿por qué le digo que no, señorita? La verdad es que sí Pero nada más me acuerdo de mi hijo Y me voy a llenar de hartas energías Para seguir adelante ¿Sabe qué? Yo tengo la culpa de que él no tenga la vida que se merece Pero por esto que en esta Navidad Él va a tener la Navidad que se merece Nada más de acordarme Cómo se le llenaron sus ojos de cristalitos Cuando me enseñó este juguete que quiere por Navidad Sentí ese impulso que se necesita Porque yo se lo voy a comprar Y va a estar bien contento cuando lo tenga en sus manos Se nota que es un muy buen niño Y eso es gracias a ti ¿Qué edad tiene tu niño? Siete Yo no sé cómo crecen tan rápido, ¿verdad? ¿Y qué hace tu esposa? Ella se murió cuando... Cuando él nació Lo siento mucho, Josh Yo sé que donde quiera que ella esté Está muy contenta de ver la sonrisa de tu hijo Que es gracias al gran trabajo que haces como padre Pero tienes que cuidarte, ¿eh? Ah, déjame, te doy tu paga Gracias, añito Le prometo que me voy a cuidar Oye, ¿me regalas su hora? Ah, sí Son las nueve Híjole, ya se me hizo retarde Tengo que ir a ayudar a mover unos muebles, ¿eh? Nos vemos luego Le dejé la basura Oye, hostu Luego, ¿tú qué haces aquí afuera? Esperándote Ya es bien tarde y es bien peligroso estar aquí Ándale, métase Te hice un dibujo Ven, te lo enseño Mati Mañana sí Entonces, jugamos, ven No, Mateo Te prometo que mañana sí Hoy estoy cansado Ándale Voy a lavar los dientes y a dormir Tardé más de lo que creí Pero por fin lo estoy logrando Con los trabajos que he estado haciendo seguro completaré lo que me faltaba Ay, ya quiero ver la cara de felicidad de mi Mati cuando vea el juguete ¿Todo bien, señor? ¿Todo bien, señor? ¿Todo bien, señor? Ya no sé qué hacer No sé ni a dónde ir ¿Por qué lloras? No llores No llores, señor No es mucho Desde algo le va a servir conmigo Aquí cerquita hay una casa donde ayuda a las personas que no tienen casa Vaya, le van a ayudar Yo también lo entiendo Hubo una situación muy similar y yo también tengo miedo ¿No sabe qué? Uno siempre sale adelante Aunque sea con una escoba en la mano Todas las ganas Me van muy bien seguro Gracias Oiga Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Hola, pues Tienes un gran corazón, si sabias ¿Quéına va a ser, señor Gracias, amigos Mire, todos tenemos momentos en los que pensamos que ya no podemos Pa' 봐 Pero, si me suena papacho el corazón cuando alguien nos ayuda, yo por eso lo hago, porque saco lo poquito de que te cae. Oye, ¿conozcas el parque que está al lado de mi casa? Sí. ¿Puedo verla ya en una hora? Sí. 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 ¿Y esto? Antes de que lo rechaces, solo escúchame. Hace un momento mencionabas que cuando uno tiene la oportunidad de ayudar, hay que hacer felices a las personas. Y varios hemos notado el esfuerzo que haces, comenzando el día a las 5 de la mañana, terminando a las 11. Tu hijo debe estar muy, muy orgulloso de ti. Tiene un papá increíble. Y más que el regalo, yo sé que tu hijo te extraña. Así que ve, abrázalo, juega con él. Sí. Híjole, señorita. Muchas gracias por... por los regalos. Pero también muchas gracias por sus palabras. Espérame. Eh, por favor, debemos agarrar esto. Compra algo delicioso y disfruta, papá. Te amo. Les prometo que voy a seguir echando la gana hasta ser mejor, papá. Puedes dar bien, señorita. Me va a gustar mucho a mi madre. Así será. Así que te quería. Gracias. Gracias. Mati. 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 Andale. ¿Te gustó tu regalo, hijo? Sí. Te extrañé. Yo también te extrañaba. Nunca me vuelves a dejar solo. No. Nunca, nunca, nunca te voy a dejar solito, ¿viste? Te amo, hijo. ¿Me abrimos? Sí. Ábrelo mientras te tengo algo de comer, ¿sí? Ok. Mira. Tienes un deseo y soplale las velas. Listo. Sóplale. Ábrelo, pues. Ábrelo. ¿Te ayuda? Sí. Como padres siempre buscamos darle lo mejor a nuestros hijos. Y eso no se refiere solo a lo material. Si les brindamos amor y atención, crearemos un hogar llenito de amor para ellos. Así que, tú ves aquí, gracias. ¡Suscríbete al canal!